Bueno, esto que estáis viendo aquí es una página que os va a permitir crear imágenes mediante inteligencia artificial Lo que vamos a hacer es darle un texto, que ya se lo habíamos puesto aquí Lo que le vamos a decir básicamente es que nos cree una persona con barba, con una gorra y que esté en la playa Si me gusta la imagen probablemente la utilice para hacer esta miniatura para este vídeo Ya sabéis que últimamente estoy utilizando la inteligencia artificial para crear miniaturas y demás Pero esto es una de las formas para crearlo También hay otras que os dejaré por aquí algún enlace que os llevará a otro vídeo Que en ese sí que necesitáis, bueno en ese vídeo sí que explico que necesitáis una imagen vuestra Para que la transforme con inteligencia artificial y demás Pero ese es en otro vídeo En este ya os digo, simplemente lo que tenemos que hacer es decirle que queremos que nos cree Y ahora nos lo creará Vale, para hacer el siguiente paso tenemos que darle a generar Aquí está, aquí está Y ya nos está generando las imágenes o la imagen Dependiendo de, bueno, el número de imágenes que nos cree Aquí está, vale Pues nos ha creado estas dos imágenes Bueno, bueno Acertado en todo O sea, hombre con barba Una gorra Y la playa Perfecto O sea, está perfecto Y ahora vamos a cambiarle Esto y le vamos a poner Ciudad ¿Vale? Una city ahí Vale, pues Ya le hemos puesto ciudad Y vamos a darle a generar Aquí nos ha creado otras dos imágenes Le hacen la vara bastante larga Me lo parece a mí Pero bueno Ahora como veis El fondo es una ciudad Y el estilo básicamente es el mismo Y si ahora le añadimos Haciendo referencia un poco a otro vídeo que subí No hace mucho Sobre inteligencia artificial Y que le habíamos puesto Y en ese vídeo Y en ese vídeo sí que Bueno, en esa página de inteligencia artificial Sí que lo creo bastante bien Le vamos a poner GTA 6 A ver si lo interpreta Y cómo nos va a hacer la textura En esta vez ¿Vale? A ver Ahí está Generando Vale Un momento Ahí estaría la imagen Nos ha llevado A una A otra ventana De estas Para que se vea Un poquito más ampliado ¿Vale? Para que lo podamos ver Sí, bueno Bastante acertado La verdad Bastante acertado Tío Nos ha hecho GTA 5 Esto de aquí Vale Mirad Genshin Impact Que también es un juego Que también lo juego y tal A ver A ver si lo escribo bien He escrito Genshin Impact Mil veces Pero Espérate Ahí está Vale Vamos allá Y oye Las genera también rápido Dentro de lo que cabe Yo le voy a dar una Buena puntuación A esta página Porque la verdad Mirad Bastante rápido Sí que es verdad Que bueno Es un cuadro así Un poquito Que no es muy grande Para hacerlo en miniatura Pues recortaríamos Por esta parte un poco ¿Vale? Entonces bueno También se pueden descargar Las imágenes Luego nos han hecho Esta de aquí Tío Pues sí Es que tío La verdad es que sí que parece Un personaje de Genshin Impact Vamos a ver si Que nos haga otra O sea No creo que A ver No va a repetir las mismas Eso Eso ya os lo garantizo No va a volver a hacer Estas dos Aunque La información Que le hemos dado Sea esta ¿Vale? Mirad ¿Qué me dices? Por cierto No sé si se estará Escuchando mucho El fondo Del Ventilador De fondo Lamento si se escucha Porque bueno Sí que es verdad Que en otro vídeo Que grabé Necesito que esté El ventilador encendido ¿Vale? Si eso le pondré Como está un poco El tema de la música Ponerle una Lo dejamos ahí Un poco de fondo El ventilador Y ya está Bueno Pues nos ha generado Esto de aquí Y Dragon Ball A ver Ya que estamos así como A ver ¿Qué nos ¿Qué nos va a generar? A ver También es verdad Que es A ver Dragon Ball Tendrá bastante Información Para saber Igual hace como Una especie de Goku Con Con una barba O algo así Mirad ¿Ves? O sea No 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 Vaga Vaga pone ahí ¿No? Vaga Z Tío No Vaga Z Tío Oye Pues la imagen Pues la imagen Está chula ¿Eh? ¿Sí? Vaga Z Tío Y aquí no Nos ha generado Nada ¿No? No Aquí no ha habido Imagen Vale Vamos a probar Mira Dragon Ball Z Bueno Es que claro Sin decirle Goku Ya nos ha Pero bueno Vamos a poner ahora Son Goku Vamos a darle Un poco más De De información ¿Vale? Por cierto El nombre de la página Es esta de aquí ¿Vale? Totalmente gratis Lo genera dentro De lo que cabe Rápido y bien Creo que incluso Lo genera rápido Porque igual Aquí Y esta de aquí ¿Vale? Y bueno Va Una más Que genere Una Imagen más Y ya está Y pasamos ahora A otra cosa ¿Vale? Eh A ver Está generando Esto Mira 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 Bueno 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 ¿Dónde me dices Esta imagen? Tío Y por aquí Por aquí Se inventa un poco El nombre ¿Vale? O sea Es como que Pero bueno No va a poner nunca Dragon Ball ahí ¿Sabes? O sea Lo hacen como Pero bueno Y ahora Otra serie Que me gusta mucho Que la recomiendo Mucho también A ver si la escribo bien Vale Es esta de aquí ¿Vale? Vamos a ver Si tiene información De lo que es Esta serie Que estáis viendo En esta pantalla Eh Pero bueno A ver si Si Tiene conocimiento De eso Vale Ni idea No No sabe nada No sabe nada Sobre No sabe nada Sobre Este Esta serie Ni idea Ni idea ¿No? No Y el tiquín es ¿Qué generado hay? Bueno En fin ¿Y esta imagen De librería? Ah Que hay imágenes De estas Y podemos Ah Podemos Scream NoCast Cast NoPaga Football Fit Vale Pues A ver Si Encuentra Ah No Vale Esto es A ver Eh No De 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 se encuentra a estas de aquí estas bueno las que nos ha generado esta es nueva también bueno estas de aquí estas tres son nuevas de gta 5 vamos a poner gta 5 no encuentra nada tío y de gta vale de gta encuentra estas de aquí mira esto tío vale las que nos ha generado y tal y ésta está bastante bien ahora está aquí sé que es verdad que el brazo es bueno como ha generado el brazo tío vale también os comento una cosa vale la inteligencia artificial los brazos las manos y los pies los lleva muy mal vale a la hora de generarlos son lo digo por las miniaturas que he estado haciendo últimamente y la verdad es que las caras bueno puede generar más o menos tipo gta pero ya os digo o sea manos y cosas así la verdad es que no no se le da del todo muy bien pero bueno también es verdad que bueno tampoco le vamos a estar pidiendo demasiado vale la esta era la última ah 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 Gracias.